Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo video Primero que nada, antes de que se fijen, me cayó un poquitito de gotita La gotita es un pegamento, no sé, químico fuerte Me cayó en el dedo y justo se me paró un mosquito y yo hice así creo o así, no me acuerdo Y me cayó acá, y bueno, me lastimó la piel, nada más eso quería comentarle Hoy vamos a responder preguntas incómodas pero solamente voy a responder yo Ya me las habían hecho hace unos días Ok, vamos a empezar respondiendo las preguntas Estoy acostumbradísimo a mirarme a mí en vez de mirar la cámara Vamos a ver si en este video yo puedo mirar la cámara, o sea mirarlos a ustedes y no mirarme a mí Son preguntas bastantes, bastantes heavy metals Pero bueno, ¿cuánto te masturbas crack? La verdad que, siéndote sincero, no soy de masturbarme mucho Pero, qué sé yo, una o dos veces por mes, no mucho, no soy mucho de jalarme el ganso O de frotar la nutria, acariciar el pescuezo No sé, no soy mucho de hacerlo Sos Eminem, ¿viste bro? Soy Eminem, estoy para un rap got, boca de chispa Nada más que me falta la barba que se dejó de la hora, pero bueno, con estos pelitos no hacemos nada todavía Pregunta interesante, ¿con qué youtuber nunca colaborarías? Es algo que estuve pensando, pero como que no quiero parecer de que me creo alguien ni nada, ¿viste? Pero por ahí se puede dar la casualidad, que uno nunca sabe, de acá a 5 años se puede dar la casualidad de colaborar con otros youtubers No digo que no estoy por hacerlo, pero estoy por hacerlo con otros youtubers de acá de mi provincia Pero vamos a la pregunta porque ya me fui para otro lado ¿Con qué youtubers nunca colaborarías? Youtubers, en especial, muchos así no tengo Pero uno en especial sí que es Yao Cabrera, que nunca me cayó bien esa persona Es muy clitbaitera Le fascina la farándula Le fascina que todo el mundo hable de él Y hace cosas que no tienen sentido para simplemente llamar atención Y después, porque se metió con comunidades que no tenía que haberse metido Y sin sentido alguno Y obviamente iba a perder Y así le fue Y ahora, no sé, nunca me gustó igual Con el que nunca colaboraría es con Yao Cabrera Bueno, vamos, la misma pregunta ¿Te masturbás seguido? No, no, no me masturbo seguido Porque, porque no sé Pero, no, no me masturbo muy seguido ¿Tenés algún hábito muy asqueroso? Y, muy asqueroso No sé si será muy asqueroso Pero, a ver si logro que se vea ¿Ven las uñas? ¿Cómo las tengo de tanto comérmelas? O sea Y, y bueno Tengo, tengo así la mano Porque estoy trabajando Estoy con cemento Con concreto Lo como ustedes quieran llamarlo Todo el, todo el tiempo Así que, pero, bueno Me destrozo el dedo Este, este dedo me lo destrocé O sea, es Completamente Distinto Al de al lado Miren este dedo Y miren este O sea ¿Ven esta pelotita que está acá? Me la hice mierda Masticándomela Por, no sé por qué me comeré las uñas Pero es algo automático en mí No, no, no No es que pienso Me voy a comer las uñas Bueno Pero después Yo no puedo decir Tirarme Tirarme pedos Flatulencia Lo que sea Porque todo el mundo lo hace Eruptar Todo el mundo lo hace No La verdad que Otro hábito Que a mí me parezca asqueroso No tengo En las pedas En las pedas Ay, la puta Lo que me cuesta En las pedas De la prepa Universidad O universidad prepa O universidad What? Pensé que había alguien Acá al lado Me cagueto Te besaste con un chavo Por un reto Si es así Cuenta No, la verdad que por un reto No, jamás Tampoco Y en mi vida Tampoco Me besé con nadie De mi mismo sexo Ni nada ¿Tu youtuber más odiado O que no te gusta para nada? Tengo dos Uno es Yao Cabrera Que no me parece Nada interesante Y el otro es Dallas Puede ser Dallas Review Yo no soy nadie Para opinar Pero Para hablar Perdón Yo no soy nadie Para hablar Pero puedo opinar Como todo el mundo ¿Cuántas veces te has masturbado En un día? Mirá Boche Esa pregunta Creo que lo máximo Creo que fueron cinco veces ¿Eh? En un día Cuando eras chico Ahora no Porque Porque no Pero Creo que lo máximo Que te ve Fueron cinco veces Y ya Que tenía El Ganso Digamos Ya No rojo Sino morado De tanta De tanto frote ¿No? ¿Cuánto mide Tu nepe? ¿Cuánto mide El ganso? Y la verdad Que la otra vez Me lo medí Y estaba Full Full duro Creo que llegué Cinco y medio Más o menos Cinco centímetros y medio Más o menos Por ahí ¿A los cuántos años Perdiste la virginidad? Perdí la virginidad A los 17 años Una edad normal Digo yo ¿No? Podía haberla perdido Mucho antes Pero Uno no elige O sea El momento pasa Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Si tienen alguna idea Para videos Me lo dejan en los comentarios Que yo voy a leerlos Les voy a dejar mi instagram En la descripción Para el que quiera seguirme Muchas gracias Para el que no también Y si ustedes quieren Que yo traiga a otra persona Para hacer preguntas incómodas Me lo dejan en los comentarios Y me dicen Que se yo trae a otra persona O O lo que sea Pueden ser algunos participantes O algunos que ya participaron En la croqueta endulzada De la temporada 1 Si No vieron la temporada 1 Los invito a que la vean Está muy entretenida Eran Uno de mis primeros videos Que subía Vamos a esperar A que terminen De ladrar un poquitito Los perritos Si les gustó No se olviden de darle Me gusta De darle like Como ustedes quieran llamarle De suscribirse Y de compartir Porque me ayuda mucho A seguir progresando Así que Chao